La 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 Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos Dame risa y relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Y el pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos Dame risa y relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carres malas Me rellena los paines de balas Y hasta dejé la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él La tengo loca con él La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo la voz La tengo loca con él No te amo La tengo loca con él Siempre me pido Yo no paro Ya estoy Toma 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 Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas, te mando El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otro a la gente se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo, no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corte en la sala estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo la voz Yo, tú, Carmelo y tú, mí Siempre Yo nunca paro Siempre te está Hasta la mano La tuya Mirándola yo la voz Mirándola yo la voz No, tú, Carmelo y tú, mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!